Rápidamente, ¿cómo podemos pasar de un documento en Canva, Canva.doc, donde incluso hasta podemos resumir el espacio mágico que tiene ahora Canva y cómo lo puedo transformar en una presentación. Fíjense que le puedo seleccionar un párrafo, pongo clic derecho, un texto mágico le puedo poner, lo puedo reescribir, puedo darle otro tono, o lo puedo resumir incluso. Yo lo resumen cuatro líneas y media al texto que tenían. Bueno, entonces lo que podemos hacer en este en este caso es usar la función mágica de conversión, si convertir, lo vamos a convertir en un de documento a diapositiva, en base al texto que tenemos presentado. Incluso podemos seleccionar algunas plantitas aquí, para ver la parte estética. Si le podemos crear mi presentación, hace la magia Canva. Fíjense, toma los títulos, los textos, los repartes diapositivas, que obviamente podemos editar. Ya tenemos una presentación, aquí por ejemplo, ponemos el asistente Canva y nos puede sugerir texto, elementos gráficos, con fotos, con fotos también. Decimos que nos sugiera cualquiera de los elementos que podemos agregar. Vamos a ver si podemos agregar fotos. Y agregamos automáticamente en el fondo. Y agregamos automáticamente en el fondo. Y agregamos automáticamente en el fondo.